La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca ha reclamado a las autoridades de todo el naval argentino y al juzgado federal de Rawson el más inmediato esclarecimiento de los hechos que rodearon el hundimiento del buque pesquero Repunte. Un naufragio marcado por la muerte y desaparición de 10 trabajadores de la pesca que llenó de angustia a toda la familia de los tripulantes de pesqueros argentinos y donde el silencio de las autoridades responsables y del juez provocara enfrentamientos entre familiares de los náufragos muertos y desaparecidos y los dos tripulantes rescatados a salvo. Los Capitanes de Pesca ofrecimos nuestra colaboración al juez federal de Rawson, doctor Gustavo Gerald, para ayudar a esclarecer los hechos con el aporte gremial y de nuestros técnicos a fin de evitar que todo termine en presunciones sobre factores humanos como responsables del hundimiento, en lugar de investigar la situación de deterioro del buque y su transformación a tangonero. Sugerimos a la justicia el necesario reflotamiento del pesquero Repunte, una maniobra posible y necesaria para que se realicen las pericias que determinaron los factores y causas del hundimiento. Existen dudas sobre la conveniencia y seguridad en la navegación del buque tras la reforma efectuada para ir a la pesca de langostino cuando su destino inicial fue otro. El injerto de tangones en forma precaria sin previos estudios de su desempeño en las distintas condiciones de navegación, modificando el peso y equilibrio del buque y, sobre todo, ¿por qué esos tangones y sus cabos impedirían el manejo de las balsas albanidas? Así lo indica. Desde entonces, las familias de los sobrevivientes y de los muertos y desaparecidos participaron de hechos públicos reflejados por muchos medios de prensa que se han hecho eco de declaraciones y afirmaciones de personas que carecen de formación para saber cómo comandar un buque pesquero. Pero sí hay un atrevimiento explícito para responsabilizar al capitán. El capitán del buque pesquero Repunte no era afiliado a nuestro gremio, pertenecía al centro de patrones fluviales. Pero ello no opta a que los capitanes de pesqueros argentinos ante los accidentes o naufragios siempre son juzgados por su idoneidad profesional y con ello se cuestiona la formación que recibieran. El capitán del buque pesquero Repunte intentó salvar a su tripulación y su buque y es claro que el buque colapsó. El Repunte tendrá el dramático privilegio de que en el mar argentino se decida por los jueces y las autoridades de la navegación investigar cada hundimiento para evitar que tantas vidas de tripulantes se pierdan en silencio. Si no se boga por evitar, deberán reflotarse los buques ante cada siniestro y deberán buscarse las responsabilidades derivadas cuando se evidencie no cumplir las condiciones para navegar en lugar de rápidamente buscar los hierros de la conducta humana. Por ello, los capitanes de pesca de la República Argentina llamamos a la reflexión al juez solo reflotando el repunte todos podremos saber los verdaderos motivos de la causa sin caer en subjetividades, intencionalidades y en infundadas hipótesis. A seis meses de la tragedia, ninguna autoridad se atreve a reconocer que para los funcionarios del Ministerio de Transporte, Subsecretaría de Pesca, Consejo Federal Pesquero, Ministerio de Trabajo y Prefectura Naval que habilita la salida de los buques lo único que importa es la rentabilidad de la pesca comercial y que para ello se pesque la especie de mayor valor. No importan ni el recurso ni los hombres involucrados tan solo importa el dinero. En tierra, a esa enfermedad humana se la conoció como la fiebre del oro y por el minagro del langostino, en el mar es la fiebre del oro rojo. Entonces, cualquier barco es autorizado a zarpar con reparaciones pendientes o modificaciones imprecisas. Esto refleja un claro vacío a la administración pública en tanto y en cuanto, ningún ministerio se adjudica la responsabilidad política de responder por la seguridad náutica en buques pesqueros y tampoco por la educación y formación de los pescadores. La cuota individual transferible de captura permitió a los empresarios migrar de la merluza al langostino. Abandonaron la pesca de especies frescas que da trabajo en las plantas de procesamiento en tierra a miles de personas y hubo silencios. Hasta algunos dirigentes gremiales de trabajadores en tierra los aplaudieron y hoy piden subsidios. Cualquier empresario que cambie su explotación y provoque falta de trabajo es sancionado en tierra. En el mar, todo está permitido, si da ganancia incluso, tirarlo pescado porque vale poco. Las nubes del langostino, un milagro natural todavía no viene explicado por el INIDEP, motivó que buques que no estaban ni están preparados para pescar langostino abandonaran su puerto de asiento y trabajo. Con nuevas artes de pesca y la incorporación de tangones, pusieron proa al oro rojo. En ese contexto se hundió el repunte, asesinando a diez pescadores. Desde ayer I, y recordando a la amapola, Angelito, Diego I, siempre Don Pablo, Don Víctor, Argentina, Don Roberto, María Alejandra, Santa Lucía, Fe en Pesca, Fénix, San Jorge I y hoy el repunte, las causas siempre son similares. La fiebre del oro se lo llevó. Los funcionarios Dietrich, Triaca, Gerpe, Buller, Escarcelo, junto con los empresarios, deberían explicarle al país esta nueva y vieja tragedia que demuestra que no todo cambió, que en la industria pesquera nada cambió y que seguimos aún esperando.